Buenas, acá estamos con Martín, que nos va a comentar qué estamos haciendo aquí, cuál es la intención, la iniciativa de estar, juntarse, encontrarse acá en el lugar. Contame Martín. Buenas noches, bienvenido a Unlingo, en una comunidad de eventos de intercambio de idiomas que funciona con stickers de banderitas. La gente se reúne en bares para charlar y aplicar las lenguas. Funciona con stickers de banderitas, arriba va el país de origen, abajo, idiomas que quieran practicar o aprender, en orden de fluidez. Y todos vienen a lo mismo, a conversar, tomar algo. Lo importante es la buena onda. Damos banderitas desde las 9 hasta las 12 de la noche. Después la gente se queda un montón, conversando, disfrutando de la noche. No importa el nivel, tenemos banderitas de 150, 200 regiones, más o menos. Entonces, hay gente de todos lados, disfrutando del evento. Y bueno, eso creo que es lo principal. Nació en Buenos Aires en 2011. Y desde Buenos Aires se expande en diferentes países al mundo. Así que, bueno, si lo buscan a mundolingo.org o en Instagram como mundolingo, van a encontrarte que el evento funciona en muchas ciudades al que va a hablar del mundo. Acá en Córdoba funciona todos los miércoles y los jueves. Los miércoles y jueves. Es simplemente un probar. Y los jueves en Checa, desde las 9, ambos eventos. Al cabo, lo van disfrutando, ya va llegando más gente y se van sumando. Están todos en la misma y con ganas de cortar la semana y disfrutar una buena noche. Así que, cuando quieran, los invito a hacer un evento. Están invitados para conocer gente buena onda, practicar el idioma que a ustedes les gusta y conocer nuevas culturas y aprender más. Así es. Es una forma también de entender puentes entre la gente. Entonces, eso, además de intercambio social, cultural, además de la práctica y demás, es una forma de conectar a las personas y, bueno, conversar con gente y pasar una buena noche disfrutando de Córdoba, en este caso. Muchas gracias, Martín. Te mando un saludo. Ya saben, están todos invitados para participar y venir acá. Es hermoso lugar. La gente tiene muy buena vibra. Le van a pasar genial. Muchas gracias.